El eterno debate sobre Alien X. Ha habido mucho debate entre los fanáticos sobre si Alien X debe considerarse omnipotente o casi omnipotente. Dado que literalmente cualquier pensamiento de Alien X puede convertirse en realidad, por definición Alien X es todopoderoso y, por lo tanto, omnipotente. Si bien su forma física tiene debilidades, pueden eliminarse en cualquier momento mediante una resolución de sus personalidades. Sus acciones pueden ser revertidas por otros celestial sapiens, y él puede ser la estimado debido al tiempo que les toma a las personalidades estar de acuerdo en defenderse es una limitación práctica para Alien X. En teoría, él tiene todo el poder posible, ya que no hay pensamiento que no pueda convertirse en realidad. Sin embargo, debido a las limitaciones antes mencionadas, algunos fanáticos lo consideran casi omnipotente. Se deja a la discreción del lector decidir en qué categoría colocar a Alien X. Ya lo sabías. ¿Tú qué piensas? Déjalo en los comentarios y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.